La serie Sí, Sólo Sí, emitida por la Televisión Pública Argentina, fue nominada para los premios Excelencia en Diversify TV. Son premios que se entregan en la MIPCON, que se está desarrollando, es el mercado de la industria televisiva más importante que se desarrolla en el mundo, en este caso, en la ciudad de Cannes. Esta comedia de situación se enfoca en la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, y exactamente eso es lo que destacó el armado de estos premios, la Excelencia en la Representación de la Discapacidad. Nacida en el año 2013 como serie online, es la primera producción donde actores con y sin discapacidad se integran para darle vida a personajes de la vida cotidiana. Entre otros, han trabajado en esta serie actores como Roberto Carnaghi, María Rosa Fugasot, Paula Morales, Paula Coan, Joana Franchela, y muchos más. Además, ha sido destacada por el NINADI, precisamente con la distinción de responsabilidad social comunicativa en la noche de la solidaridad y comunicación en la Universidad Abierta y Interamericana. Quiero tener los tres Sánchez. corriendo. ¿ princiągrijos? ¿Qué? ¿Inzuge